Música Inicia el dictado de la diplomatura en preparación física en la sede de la Facultad de Humanidades destinada a docentes y especialistas en esta área. La capacitación otorga puntaje. Que va a tener 10 módulos, se va a dictar uno por mes. Dato importante para destacar es que al tener el aval de la once va a tener puntaje docente. Cada uno de los módulos va a tratar diferentes temáticas que están vinculadas con la preparación física y el rendimiento deportivo. Está dirigida primero que nada para profesores de educación física, para estudiantes de los últimos años de la misma carrera, para licenciados de educación física, para kinesiólogos, para médicos, para técnicos deportivos e inclusive también para deportistas que les interese saber cómo poder incrementar su rendimiento deportivo. Es la primera vez que en Santiago del Estero se va a dictar una diplomatura en preparación física. Así que digamos que es un evento bastante importante desde el punto de vista académico, más allá de por las temáticas que están bastante actualizadas y cómo tienden a incrementar el rendimiento deportivo. Uno de los disertantes, en realidad dos disertantes van a ser de acá de Santiago del Estero. Uno de ellos va a ser Mario Díaz, que es un piratleta de trayectoria bastante reconocida en el ámbito santiagueño y tiene muchos laburos a nivel académico también. Y también va a estar disertando en otro de los módulos el profesor que está a cargo de la preparación física de Club 15, que en este momento sabemos cuál es el resultado que está obteniendo a nivel nacional. O sea que tenemos profesionales que tienen un muy buen perfil desde lo académico y también se están desempeñando en el ámbito deportivo con un muy buen nivel de desempeño. Integrantes de la Coordinación de Medios de la UNCE participaron del primer taller de periodismo científico que se realizó en la provincia de Catamarca. De la jornada participaron periodistas y comunicadores de las universidades del NOA. Como eje temático, se debatió la importancia de la difusión de la producción científica universitaria, ya que son estas investigaciones las que plantean soluciones a las diversas problemáticas en nuestra comunidad. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas realizaron una jornada de debate sobre la formación del ingeniero civil, en donde se abordaron temáticas como la regulación de obras y las tecnologías para el apoyo de proyectos profesionales. El Colegio de Graduados en Ciencias Forestales realizó un taller de debate sobre las políticas forestales en nuestra provincia. Participaron graduados e investigadores del sector forestal.